Permítame leer la pregunta. Lisbeth Álvarez, reportera del Diario Basta, del Grupo Cantón. Voy a leerle, bueno, la pregunta para no equivocarme. A través de un comunicado en el INER, les dieron a conocer al personal de salud que ya no tienen equipo de protección, como uniformes quirúrgicos, batas resistentes a líquidos, todos ellos desechables, y que tendrán que usar unas de tela, que se lavarán ahí, también de la falta de cubrebocas número 95. La pregunta es que si no han sido, bueno, las compras que se han realizado a China no han sido suficientes, porque pues de no tener este equipo de protección, pues va a ser un riesgo para las personas que trabajan ahí. Gracias. Sin duda, nadie debe estar, nadie que necesite tener un equipo de protección, debe estar sin equipo de protección. El personal clínico que labora junto o directamente frente a los pacientes, las personas enfermas de COVID, particularmente quien tiene enfermedad grave, que son quienes suelen tener la mayor carga respiratoria de virus, deben ser quienes de manera más estricta tengan los equipos adecuados, los tengan a tiempo y desde luego los usen y los sepan usar en forma correcta. Entonces, no hay razón por la que debiera ser así. No conozco el comunicado, no conozco, nadie me ha informado sobre la situación específica del INER, no sé de cuándo es este comunicado. Es reciente, bueno, seguramente esta es una situación que se acaba de documentar y los mecanismos existen para que se busque el apoyo. El INER no es una entidad independiente, el INER es un Instituto Nacional de Salud, forma parte de la Comisión Coordinadora de los Institutos, al frente está nuestro muy querido doctor Gustavo Reyes Terán y a su vez todo esto es parte de la Secretaría de Salud y a su vez todo esto es parte del sector salud y es parte del gobierno. Entonces, no hay razón para que un hospital se sienta solo y sienta que tiene que resolverlo con sus propios medios. Los aviones del puente aéreo siguen llegando, no se han interrumpido y la dotación de equipo de protección personal se calculó en varios millones de piezas según se necesitara, por ejemplo los cubrebocas N95 se estimaron en 11 y medio, casi 12 millones de piezas originalmente, pero conforme se vayan solicitando más, van a ir llegando más, es decir, no hay límite. Dinero no nos sobra, pero tampoco nos falta, entonces tenemos todo lo necesario. Yo estoy seguro que en las siguientes pocas horas esta inquietud quedará resuelta en la medida en que el INER lo platique con el coordinador de los institutos si no es que esto ya ocurrió y a su vez el coordinador de los institutos lo platique con el INSABI si no es que esto ya ocurrió. Gracias. Por favor. Gracias. Buenas noches. Poncho Gutiérrez. Hace unas horas se reportó el primer nuevo caso de coronavirus en Wuhan, en China, donde se originó toda esta pandemia. Usted nos habló hace algunas conferencias de que puede existir una segunda ola, por decirlo así, a finales de este año, casi a finales. ¿Qué panorama se espera para entonces? Es decir, seguirán disponibles todas las instalaciones que la Sedena, la Semar han dispuesto para esta emergencia sanitaria. ¿Cómo cambiará el panorama para entonces? Y en ese mismo sentido, ¿el presupuesto de ingresos de la federación del siguiente año contempla algún tipo de adaptación en caso de que surgiese o no surgiese una tercera ola, por decirlo así? Gracias. Gracias. Qué pregunta tan útil, porque efectivamente creo que usted mismo hace unos días comentaba sobre cuál es el impacto, en este caso muy positivo, de las reconversiones hospitalarias, las adaptaciones que se hicieron como parte de la preparación y respuesta frente a COVID respecto al plan general que en este gobierno tenemos desde que inició el sexenio para transformar el Sistema Nacional de Salud y solventar las deficiencias que nuestro sistema tiene desde hace muchas décadas. Y efectivamente, así lo vemos, no necesariamente el modo de operación, que es un modo de respuesta de emergencias, permanecerá en forma fija por muchos meses, pero por lo menos de aquí a octubre, sin duda permanecerán activas todas las unidades, no necesariamente las unidades temporales. Las unidades temporales, como la que se instaló en el autódromo o en el centro Banamex y otras análogas que se han instalado en los estados, no necesariamente van a permanecer. Las reconversiones hospitalarias en su momento tendrán que permitir que haya una continuidad de operaciones para atender los otros problemas de salud y todo esto lo estamos contemplando día con día. Ayer mismo, que fue sábado 9 de mayo, tuvimos una de muchas reuniones periódicas que tenemos con el presidente y con todo el grupo de trabajo y precisamente analizábamos cómo podemos tener estos beneficios de manera permanente. Y salieron algunos ejemplos muy alentadores. El Issste, por ejemplo, el Issste tiene históricamente una insuficiencia de capacidades. ¿Por qué razón? Porque ha crecido la población, pero también ha crecido el número de personas trabajadoras del Estado y el Issste no ha crecido en esa proporción. Incluso en algunos casos se ha achicado. Tenemos un ejemplo concreto, en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, había un hospital que el Issste tenía abandonado desde hace 10 años. 10 años está abandonado un hospital que está rumbo al centro de Cuernavaca, en la bajada por la avenida Morelos. Y este hospital es una edificación de 50 años de existencia, los últimos 10 abandonado. Y como parte de este programa, la Secretaría de la Defensa lo tomó en sus manos y en menos de cuatro semanas lo rehabilitó por completo. Esto implicó cambios estructurales, reforzamiento de la ingeniería y obviamente acondicionamiento para que estuviera utilizable. Y ya está utilizable. En las próximas dos semanas se van a terminar de construir tres quirófanos en este hospital. Y estos son beneficios permanentes. Entonces, sí, efectivamente vamos a tener la oportunidad de impulsar esta agenda de reforma del Sistema Nacional de Salud para aumentar su capacidad. Respecto a los rebrotes, no perdamos de vista esto. Hemos dicho hace varias semanas, preparémonos para una epidemia larga. Eso es lo que quisto decir y sigue queriendo decir, es la velocidad a la que disminuye la epidemia podría ser más lenta que la velocidad a la que ascendió. Ese es uno. Segundo, cuando venga octubre, puedo garantizar que va a llegar la influenza. La influenza es cíclica, se presenta en todos los otoños y los inviernos. Lo que nadie puede garantizar, pero es una sospecha creciente de la comunidad de salud pública a nivel mundial, es que junto con la influenza podría presentarse rebrotes de COVID. Y dado que se manifiestan de manera semejante, con un porcentaje muy grande, 80, 85 por ciento de casos leves, pero con un 15 por ciento de casos graves, puede ser que eso pudiera representar un reto adicional. Y finalmente, en la medida en que haya transmisión, circulación de este virus en otras partes del mundo, es irremediable que los países se van a poder reinfectar. En este caso, con la experiencia en Wuhan, yo pienso que todavía tienen muy activa la capacidad para hacer contención centrada en casos y ojalá que eso no resulte en un brote, pero en otras partes del mundo podría resultar en su momento. Muchas gracias. ¿Usted? ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿Ya no? Pasemos entonces a los videos. Y tenemos las preguntas de las mamás. Perfecto. Hola doctor, mi pregunta es que podemos hacer las familias uniparentales, es decir, de una mamá o de un papá, con hijos pequeños en casa, y que no los podemos dejar solos para ir a hacer las compras del supermercado, ni llevarles con algún familiar, ni alguna amistad, por prevención de salud. Aquí en Hermosillo, Sonora, no se permite la entrada de niños. Entiendo que es por prevención, pero también debería de haber alguna excepción. Ya lo he visto algunas dependencias y no ha habido ninguna respuesta. Espero que con usted sí. Gracias. Muchas gracias, Ana Luisa Martínez Llamas, Hermosillo Sonora. Entiendo muy bien su pregunta, porque es una experiencia que vivimos muy frecuentemente, y no sólo madres, también padres. Efectivamente, la idea de que no entren más de una persona por familia a los supermercados es más una medida de prevención colectiva, de prevención comunitaria, porque se mantiene un menor número de personas al interior del establecimiento, y esto disminuye la probabilidad de que haya contagios. Pero, en algunos casos, y quizá no pocos, se lo toman con tal rigor que se pierde la posibilidad de que entre una madre con el hijo, un padre con el hijo, y esto complica, porque a veces no hay manera de dejar al hijo con un pariente, con un vecino. No creo que sea insalvable. Yo pienso y confío en que los establecimientos comerciales, en este caso los supermercados, pueden tener el criterio apropiado para adaptar las condiciones. Mi sugerencia es que actúen como consumidoras y consumidores también, los que son padres de familia, y directamente lo expresen ante las gerencias de los centros de abastecimiento para que cambien el criterio y pueda existir la posibilidad en una forma ordenada, en una forma regulada, pero que algunas madres pudieran en un momento dado llegar con el hijo y poder entrar con el hijo a utilizar la tienda, obviamente con el compromiso de que el aforo total del establecimiento disminuya. En términos del riesgo, afortunadamente los niños, las niñas, quienes tienen menor edad, menor de 20 años, no se han identificado ni en México ni en el mundo como una población de alto riesgo. Al inicio de la epidemia nosotros lo decíamos, lo considerábamos como de alto riesgo, porque no había suficiente conocimiento sobre el comportamiento de COVID y lo tomábamos por analogía con la influenza. Pero hoy sí sabemos que las personas menores de 20 años que no tengan enfermedades crónicas no son poblaciones de riesgo. Entonces, en concreto, mi sugerencia es abordarlo de manera directa con las gerencias, si es posible, en manera organizada, mandando una carta, por ejemplo, con firmas de varias conocidas, para que el establecimiento de su uso considere este criterio flexibilizado y respetando la sana distancia, respetando los aforos limitados, permita obviamente una situación muy real, que es que una madre soltera, una madre de un hogar monoparental o un padre, insisto, pudieran ser acompañadas de sus pequeños. Vamos a la siguiente, Olivia María Cortés Díaz. Hola, ¿qué tal, doctor López-Gatell? Mi nombre es Olivia Cortés y te escucho desde el estado de California, en Estados Unidos. Gracias por el espacio. Mi pregunta es la siguiente. Si yo enfermara por el virus que causa el COVID-19 y mi cuerpo creara defensas contra ello, estas defensas estarán presentes en la leche materna, ¿cierto? Y de ser así, ¿el sistema inmune de mi bebé se vería beneficiado? Gracias. Muchas gracias, Olivia. Es una pregunta muy interesante. La respuesta franca es que no se sabe todavía. Teniendo como referencia otros coronavirus, no se conoce que exista una historia de transmisión o transferencia de anticuerpos hacia la leche materna. En otras infecciones, sobre todo las infecciones que causan diarreas, las infecciones enterales, sí existe y está muy bien descrito un mecanismo en donde se estimula lo que se conoce técnicamente como inmunidad de mucosas, que produce un tipo de anticuerpo muy concreto que se llama IGA, es una clase de anticuerpos que llega a la leche materna y se le transfiere a los lactantes. Pero no se sabe todavía en el caso de COVID. Ahora, si tomáramos como referencia otros coronavirus o la influenza, teniendo muy claro que genéticamente influenza y COVID son muy, muy distintos, no se conoce tampoco que esto pudiera pasar. Lo que sí se conoce que puede pasar es que exista transferencia de anticuerpos por vía placentaria. Cuando una madre está embarazada, puede transferir los anticuerpos a través de la placenta, estos circulan en la sangre del producto, el niño, la niña que se está formando y generalmente, es un poco arbitraria la fecha, pero generalmente en los primeros seis meses de vida de la nueva criatura mantiene inmunidad contra las infecciones que ha experimentado la madre. Gracias, Olivia. Vamos con Eunice Abigail Solano. Hola, buenas tardes, doctor Gatel. Tengo dos dudas para usted. Bueno, mi hijo tiene una discapacidad motriz y qué estrategia se podría implementar para aquellas personas que acudían a un centro de rehabilitación y que por la situación del COVID-19 ya no pueden tomarlas. Y la segunda, ¿será posible que puedan transmitir media hora diaria de rutina de ejercicios de rehabilitación física en casa para poder apoyar a esta parte de la población? Muchas gracias. Muchas gracias, Eunice. Esta es una pregunta también me parece muy importante. Esta misma pregunta la hizo una niña con una discapacidad motriz el 30 de abril, cuando tuvimos la sesión dedicada a ellas y ellos. Entonces, esperamos que… bueno, varias cosas. La primera es esperamos que ya relativamente pronto logremos empezar a regresar a las actividades si no normales en el contexto de lo que vamos a identificar como una nueva normalidad. Esto es decir, hay adaptaciones permanentes que vamos a hacer a nuestra vida en el espacio público, en el funcionamiento de los establecimientos públicos, sociales o privados, en nuestro trabajo, en las escuelas, etcétera. Y, desde luego, la rehabilitación es una de las actividades fundamentales que está priorizada para continuar. Seguramente, entre las distintas disposiciones específicas, se incluirá la pronta rehabilitación, restauración de los servicios de rehabilitación. Ahora, ¿qué recomiendo durante lo que nos falta de la Jornada Nacional de Sana Distancia? Utilizar las recomendaciones que, sin duda, les han hecho en los centros de rehabilitación para seguir aquellos ejercicios que se pueden hacer en casa. Estoy consciente que no todos se pueden hacer porque algunos requieren un equipamiento específico que está en las unidades de rehabilitación. Y sobre la idea de las rutinas, me parece excelente. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, nuestro director de promoción de la salud, precisamente ha estado en estrecha comunicación con algunas unidades de rehabilitación, específicamente la Fundación Teletón, con quien hemos tenido también un muy cordial y productivo acercamiento. Y yo creo que podemos explorar si algunas de esas rutinas las pudiéramos poner. Si no, como una transmisión aquí en la conferencia diaria, sí con videos que estén disponibles en nuestro micrositio. Pero lo vamos a ver con el doctor Alcalá hoy mismo. Gracias. Sofía Juárez, por favor. Sofía Juárez, muchas gracias por esta pregunta, porque me hace pensar, me hace identificar que pudiera haber un estado de desinformación a nivel local respecto a las vacunas. Las vacunas, el esquema nacional de vacunación, en ningún momento ha sido suspendido. En ningún momento. Lo único que se pospuso fue la Jornada Nacional de Salud Pública, que es la que antiguamente conocíamos como jornada, como Semana Nacional de Vacunación y posteriormente Semana Nacional de Salud. Este es un evento masivo de movilización de los recursos de salud en las comunidades, que duraba antes una semana, ahora dura 15 días, que la empezamos en octubre de 2019 y que no pudimos hacerla ahora en el mes de marzo de 2020. Pero eso no quiere decir que la vacunación se haya interrumpido. Y como usted bien señala, Sofía, la vacunación, las vacunas están disponibles en los centros de salud. Entonces, por favor, usted y todas las mamás que tengan hijos en edad de vacunarse, lleven a sus niñas y niños a vacunarse. Sigan el calendario de la Cartilla Nacional de Vacunación. La mayoría de las vacunas se ponen a los dos, cuatro y seis meses. La del sarampión se pone al año de vida y a los seis años de vida. Y hay otros detalles de la vacunación que están ahí. Ninguna ha sido interrumpida. Deben atenderse todas en tiempo y forma. Y los centros de salud están operando, tienen las vacunas y pueden abastecerlas y deben abastecerlas. Respecto al otro componente de la vacuna, desafortunadamente no tener todas las vacunas para las otras enfermedades no protege de manera específica para COVID. Gracias, Sofía. Eva López Chávez. Gracias. 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 Eva López Chávez, muchas gracias. Muchas gracias por esta pregunta. Efectivamente, en las comunidades indígenas, en las comunidades que tienen otras identidades culturales y lingüísticas, que hablan otras lenguas, sigue prevaleciendo, porque es un vicio ancestral, es una limitante muy antigua en México, prácticas de discriminación, prácticas donde no se le dan los derechos completos, suficientes a las personas que hablan una sola lengua y que esta lengua no es el español. México es un país multicultural y multilingüe y así está reconocido por la Constitución ya desde hace varios años y tenemos que seguir presionando para que cambien estas actitudes en el personal, sobre todo el personal gubernamental, en este caso el personal de salud, del gobierno federal o de los gobiernos estatales. No hay razón alguna por la que no se haga un esfuerzo para comunicarse con las personas que hablan una sola lengua. A veces pareciera una situación difícil, pero no lo es, porque localmente hay muchas personas como usted misma que son bilingües y entonces ese es un mecanismo de comunicación efectivo. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que muy acertadamente encabeza el licenciado Adelfo Regino, está haciendo un esfuerzo impresionante y sumamente positivo para acercar a las comunidades indígenas con los derechos y al revés, para que el gobierno, las unidades operativas de gobierno ejerzan plenamente o garanticen plenamente el ejercicio de los derechos de las personas que son monolingües. Entonces, no hay razón, esto quisiera decirlo, no solamente en el caso de su mamá, me parece totalmente comprensible la preocupación que usted tiene, su mamá seguramente por ser mayor de edad, posiblemente por tener alguna enfermedad crónica, efectivamente tiene un mayor riesgo de complicarse si es que padeciera COVID y necesitamos que ella, al igual que todas las personas semejantes, mujeres y hombres que son monolingües, tengan la posibilidad de comunicar sus síntomas, sus preocupaciones y puedan recibir pronta atención. Los manuales y demás lineamientos técnicos de la salud que producimos en español están siendo traducidos a más de 12 lenguas nacionales y esperamos que eso ayude a que también en las comunidades, obviamente los manuales son técnicos, no son para que los lea la población, pero que ayude a que en las comunidades en forma local, existan las prácticas técnicas que se han recomendado para que se ejerzan con igual calidad en todos los rincones del país. Muchas gracias, Eva Guixi. Vamos ahora con Marcela Leiva Cardoso. Hola, buenas noches, doctor Hugo López-Gatell, mi nombre es Marcela Leiva Cardoso, tengo 46 años, vivo en Acapulco, tomo alfrazolam y sertralina de hace como 10 años y mi pregunta es si los antidepresivos me hacen ser población vulnerable. Muchas gracias, le quiero expresar mi admiración y respeto para usted y todo su equipo de colaboradores. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, Marcela. No, la pregunta es buena y también es muy útil para cualquiera que esté utilizando medicamentos antidepresivos o medicamentos ansiolíticos u otro tipo de psicofármacos. Ayer precisamente tuvimos a nuestras expertas y expertos en salud mental. La respuesta es no, no le hacen más vulnerable a complicarse de COVID, ni los medicamentos antidepresivos, ni la depresión, ya sea esta como originalmente se encontraba antes de que empezara usted en tratamiento o ahora que está en tratamiento, que espero que esté dando buenos resultados. Entonces, no tema, no es esto un factor de riesgo adicional para complicarse de COVID. Lo que sí quisiera expresar, y en consonancia con lo que decían ayer los distintos colegas que vinieron, el doctor Quijada, la doctora Lorena Rodríguez, el doctor Gadis Avicki, el doctor Jorge González, lo que decían sobre la salud mental. Las alteraciones del estado anímico, todas las que son consideradas formalmente como síndromes de depresión o síndromes de ansiedad, pero en general las alteraciones anímicas, lo que sí pueden modificar es la percepción de los síntomas. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno depresivo podría no percatarse de una sensación de fatiga y que la sensación de fatiga pudiera ser una manifestación temprana de COVID. O una persona que tuviera un trastorno de ansiedad podría no notar que su respiración acelerada, en el caso de que padezca COVID y la COVID esté presentando un impacto negativo sobre su capacidad respiratoria, pudiera ser eso y no tan sólo las manifestaciones de un episodio de ansiedad a los que quizá la persona estuviera familiarizado. Pero en resumen, no, ni los medicamentos que mencionan el alparazolam o la sertralina, ni otros antidepresivos modifican negativamente el riesgo de COVID o de COVID grave. Muchas gracias, Marcela, y gracias por sus palabras generosas. Vamos a pasar con Blanca Fragoso Olivares. Buenos días, doctor Hugo López-Gatell. Agradezco a su equipo y a usted el esfuerzo de realizar este diálogo con la gente. Mi nombre es Blanca Fragoso Olivares. Vivo en la Ciudad de México. Y desde hace varios años, médicos del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente, me diagnosticaron con depresión y crisis de ansiedad. Y mi pregunta va enfocada al tema de la salud mental. ¿Qué impactos van a quedar por el confinamiento provocado por el COVID-19? ¿Y cómo se va a apoyar a las familias que han perdido algún ser querido? Agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, Blanca Fragoso. Esta pregunta es sumamente importante. Ayer lo abordaron nuestros colegas especialistas en salud mental, más enfocado porque era lo que nos interesaba comentar ayer sobre el estado anímico y la salud mental de los cuidadores de la salud, de las personas del equipo de salud. Pero indiscutiblemente, también para la población en general, esto es una experiencia traumática. Vivir una pandemia como esta implica un cambio muy dramático en nuestro funcionamiento social, en nuestras vidas diarias y, sobre todo, un confinamiento tan prolongado. Posiblemente en la historia contemporánea de México no había existido una experiencia de confinamiento tan prolongado. cambia también lo que significa para nosotros las condiciones de vida diaria, la relación con los otros, la relación con la pareja, con los familiares, con las hijas y los hijos, con los que están distantes, que dejamos de verlos por periodos prolongados. Estoy seguro que a todas las edades se modifica cómo vemos la vida. Quienes han perdido a un ser querido o tan solo conozcan a alguien que ha perdido un ser querido o acaso es una persona con una familiaridad menor, el vecino, la vecina, el compañero o compañera de trabajo. Esto impacta, impacta fuertemente y no necesariamente lo percibimos en el momento en que nos ocurre. Es conocido que a veces el duelo, el duelo es el proceso mental por el que nos adaptamos a la pérdida y este duelo tiene necesariamente ciertas fases, pero esas fases no necesariamente se cumplen a la misma velocidad para cada quien. Quien tiene ya un trastorno depresivo o que es propenso a tener un trastorno depresivo, se podría precipitar o profundizar, según sea el caso, a partir de la pérdida. Entonces, efectivamente, esta es una situación que nos preocupa porque nuestro Sistema Nacional de Salud, desde hace muchos años, décadas, tiene también grandes deficiencias en su capacidad para atender la salud mental. Esto es algo que ya sabíamos y que no tiene que ver con COVID. Es parte de estas deficiencias estructurales de nuestro sistema de salud y los trastornos mentales son extraordinariamente frecuentes. Los dos más frecuentes son precisamente los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, que tienen muchas variantes particulares. Y, siendo completamente sinceros, México carece desde hace muchas décadas de un sistema de salud capaz de atender los problemas de salud mental. Antes de COVID ya estábamos trabajando en este empeño porque sabemos que la violencia, el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas son dos fenómenos que emergeron en los últimos 20 años y que han tenido un impacto muy negativo en nuestra población y no tenemos cómo resolverlos de manera expedita. Entonces, el COVID está resultando ahora un estímulo adicional, no hacía falta tener el estímulo porque estábamos conscientes del problema, pero es un estímulo para buscar mecanismos de acelerar la capacidad de respuesta. Una de las cosas que veníamos haciendo y seguiremos haciendo es transferir capacidades de especialistas en salud mental de los centros especializados como el Instituto Nacional de Psiquiatría y otros hacia las unidades más cercanas a la gente, hacia el primer nivel de atención. Y utilizábamos ya un modelo que nos ha brindado la Organización Panamericana de la Salud con lo que estamos buscando hacer esta transferencia de capacidades. Pero desde luego, mi más profunda solidaridad y empatía con las personas que han perdido a seres queridos, estas casi 3.500 personas que quizá en la rutina de todos los días simplemente hablamos de números, son vidas que se perdieron, son seres, son seres humanos que fueron familiares, fueron queridos y queridas y tenían un papel que jugar en la vida de la familia, de la comunidad, de la sociedad. Entonces, son irreemplazables y nos duele, nos duele eso. Entonces, gracias por su pregunta que nos permite recordar eso. Y, desde luego, el compromiso y la responsabilidad de trabajar para atender a la segunda crisis que vendrá después de la epidemia y que es precisamente esta crisis del estrés postraumático relacionado con el confinamiento, con la experiencia traumática de vivir una pandemia y con la pérdida de seres queridos. Muchas gracias. Vamos con Ileana Verónica Zumpano Morales. Buenas noches, doctor Gatel. Soy la psicóloga Ileana Zumpano. Mi pregunta es si cuando termine la fase de aislamiento ya se tiene preparada alguna estrategia para que seamos conscientes de que no podremos retomar nuestros hábitos y costumbres de acercamiento social. Como sabemos, en México, a diferencia de otros países, estamos muy acostumbrados al contacto físico. De hecho, yo en mis terapias lo recomiendo constantemente. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Efectivamente, lo que usted dice es importante porque tenemos que vivir en esta nueva normalidad y sí, es un elemento que estamos revisando, cómo volver a la nueva normalidad cambiando nuestros hábitos. Hay hábitos respecto a la protección de la salud, que en este caso relevantes son la higiene, la higiene de manos, la higiene del estornudo, de protegerlo apropiadamente con el brazo o con un pañuelo desechable, el mantenernos a sana distancia, el evitar salir a la calle o al espacio público cuando tenemos síntomas. Y todas estas prácticas se pueden incentivar con información, con promoción de la salud, pero también tienen un componente muy fuerte de prácticas culturales aprendidas por mucho tiempo. Lo más probable es que quienes sean más posible de modificar sus hábitos sean la niñez. Esta pregunta, precisamente una muy parecida, hacían algunos de los niños y niñas que el 30 de abril participaron en la reunión y ahí es donde creo que vamos a poder tener los cambios de mayor largo plazo. Por parte del gobierno, sí vamos a incorporar campañas de promoción de la salud que se han perdido en muchos años. Antes eran quizá en los años 70 y principios de los 80 eran bastante más frecuentes de lo que se usó en los últimos 30 años y definitivamente la promoción de la salud va a ser uno de los elementos cruciales de la acción de la Secretaría de Salud en los próximos años. No sólo por COVID, sino por otros temas importantes como el cambio de hábitos alimentarios, por ejemplo. Muchas gracias, psicóloga Ileana Zumpano. Vamos con Carla Ivette Segura Gómez. Hola, doctor Gatell. Mi pregunta es, ¿hay posibilidad de recontagios masivos y que volvamos a estar en cuarentena? Gracias. Muchas gracias, Carla Ivette Segura. Sí hay posibilidad, hay probabilidad de que haya rebrotes, sí. Uno o dos etapas inmediatas que hay que mantenernos en alerta. Una es que al momento de salir del confinamiento y que empecemos a tener una recuperación de la nueva normalidad, esta nos lleve a que haya contagios, que haya brotes y que tengamos que tener acciones de contención centrada en personas o de mitigación comunitaria parecidas a las que hemos tomado. Difícilmente las plantearíamos a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque hemos llegado ya, en cierta manera, al agotamiento de este recurso, dado los impactos tan negativos que causa sobre la economía, sobre la sociedad. Y en todo caso seríamos más selectivos hacia aquellas comunidades que pudieran empezar con transmisiones de difícil control. El otro momento es octubre, octubre de 2020, cuando empiece la temporada de influenza, existe la posibilidad de que tuviéramos un regreso de COVID con una mayor intensidad. Y entonces esta podría representarnos retos que requirieran este modelo de cuarentena, pero insisto, procuraríamos que fuera más selectivo o regionalizado. Muchas gracias, Carla. Pasemos a Artemisa Reyes Sánchez y nos va a dar tiempo de atender a Diana Silva. A ver si nos da tiempo de las dos. Doctor Gatell, muy buenas noches. Soy hipertensa y diabética de hace muchos años. Yo quisiera saber, si yo tuviera una emergencia, a qué hospital puedo acudir, puesto que mi hospital, el Hospital Juárez de México, está condicionado como hospital COVID. Gracias. Muchas gracias, señora Artemia Reyes. Esta pregunta también me parece que es de interés de todas y todos, porque quien ha usado hospitales para otros asuntos de salud, puede ser que hoy encuentre a su hospital ocupado como hospital COVID. Esto es parte de la reorganización, de la reconversión hospitalaria que hemos hecho. Existen los otros hospitales del sector correspondiente. Quien es una persona con seguridad social y su hospital de uso común está convertido en hospital COVID, tiene otros hospitales del Seguro Social. Quien no es derechohabiente tiene los otros hospitales generales. Concretamente en su caso, y para no dejarla sin respuesta, usted podría acudir al Hospital General de México como recurso para atención de los asuntos comunes, que no son COVID. Tenga en cuenta que usted, por tener hipertensión y diabetes, tiene riesgo de complicaciones. Y también aprovecho para recordarle, si usted presentara COVID, usted de manera inmediata debe acudir al hospital para ser atendido, en este caso al Hospital General. Pero su pregunta me estimula a tomar nota de que publiquemos de manera clara en el sitio de gobierno la lista de hospitales no COVID que sustituyen a los hospitales que fueron convertidos como COVID. Muchas gracias, señora Artemia. Bien, ¿nos da tiempo la última? Perfecto, vamos a la última, la doctora Diana Silva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Silva, soy ginecóloga y soy mamá. Tengo dos hijos, trabajo de forma institucional en un hospital que de momento es un hospital no COVID. Sin embargo, me preocupa demasiado pensar que por ser personal de salud, yo me puedo contagiar o puedo llevar un contagio a mi familia. Me he aislado de los adultos mayores, sin embargo, no así de mis hijos. Es una situación complicada pensar que los tengo que encargar a otras personas y que físicamente nos vamos a separar, ya que ellos son muy pequeños. Realmente, doctor, ¿usted recomienda a todas aquellas que somos mamás profesionales de la salud estrictamente aislarnos de nuestros niños o qué recomendaciones podemos seguir en casa para poder tener una sana convivencia? Muchas gracias. Gracias, doctora Diana Silva. Su pregunta también creo que es de interés de todo el personal de salud y específicamente de las mamás que son profesionistas de la salud, tanto en la rama médica como de enfermería y otras profesiones. Concretamente, mi recomendación no es aislarse por varias razones. La primera, porque en el caso de los niños y las niñas, no son una población que hoy conozcamos que es de un riesgo mayor. De hecho, en la medida que niños y niñas pudieran, desde luego involuntariamente, no es algo que se deba programar o intentar, pero involuntariamente contagiarse, lo más probable es que van a tener una enfermedad menor, es decir, una enfermedad con síntomas mínimos de corta duración y bajo el supuesto de que desarrollen inmunidad permanente, quedarán ya protegidas. Y en cambio, con respecto a adultos mayores, cuando la persona trabajadora de la salud tiene un familiar adulto mayor en casa, aquí sí recomiendo buscar siempre, hasta donde esto sea posible, mantener un aislamiento completo, formal, en la medida en que la persona adulta mayor pueda vivir en una casa diferente. Pero si esto no es posible, buscar que en el día a día nos mantengamos a sana distancia de ellos y ellas. Muchas gracias, doctora. Aquí terminamos. Muchas gracias. Felicidades a todas las mamás quienes nos hicieron favor de hacernos estas preguntas, a ustedes quienes sean mamás y a todas en México que están hoy en su día en medio de una pandemia. Muchas gracias. Gracias.